La mayoría de los casos de cáncer de mama ocurre sobre los 55 años, pero hay excepciones y no son menores. Ingrid fue al doctor porque estaba con un cuadro de estrés laboral. Aprovechó de hacerse el control ginecológico como lo hacía cada año. ¿Te mentirías si te dijera me dolía la pechuga o sentía algo distinto? Nada. Nada, nada. Fue súper silencioso. Tres días después del diagnóstico, tenía que entrar a pabellón. Y cuando íbamos a entrar a pabellón, una de las doctoras me hizo otro examen y dijo, en realidad, el cáncer no solamente está acá, sino que está acá también. Y tenían que hacerme de nuevo una biopsia y efectivamente había cáncer en este otro lado. Entonces ya era no sacar parte, sino que sacar la mama completa. Así de rápido avanza y aquí no hay tiempo que perder. María José dejó pasar los últimos tres años. La excusa, la sobrecarga en la casa, exceso de trabajo y el temor a contagiarse. Con el tema del COVID, que te daba miedo perder tu trabajo también, entonces uno se posterga. Hace un año le dio coronavirus, pasaban los meses y los malestares seguían. Mi mamá me dijo, anda al ginecólogo porque quizás es la menopausia. Entonces yo con ese fin fui, porque mi cuerpo no estaba funcionando bien y pensaba que eran secuelas del COVID. Se hizo la mamografía, el diagnóstico fue lapidario. Tienes un quister chascón y no es bueno, María José. La realidad es alarmante porque entre el 2019 y 2020 los controles ginecológicos cayeron en un 60%. Y desde el 2020 hasta el 2022, solo un 20% de las mujeres se ha chequeado preventivamente. Estas son cifras que ha publicado el DEIS, el Departamento de Estadística, en casi un 80% los controles ginecológicos. Y es importante porque son en esos controles donde se realizan muchas veces las pesquisas o la necesidad de hacer exámenes. Y se siguen postergando esos exámenes y tratamientos pendientes. Hoy recién se están viendo las consecuencias. Estamos súper preocupados, estamos diagnosticando cánceres más tardíamente, en estadios más avanzados. Y estamos también muy atrasados en las cirugías y en los tratamientos de quimio y radioterapia. Son 45 días de espera para que te pueda atender un profesional, en este caso un patólogo. Luego de eso son 45 días más para poder recibir un tratamiento. Y así sucesivamente. María José se endeudó y pagó todos los exámenes de manera particular. Dice que fue la única forma. ¿Por qué tienes que esperar 45 días o 30 días, lo que sea? Si esto tiene que ser rápido, porque el cáncer avanza. Tenemos que entender el cáncer o los cánceres que hacemos las mujeres, entendiéndolo bajo una mujer que vive estresada, que está siendo madre, al mismo tiempo trabajando, con brecho salarial. ¿Se preocupa realmente el estado de la salud de las mujeres? No. El 12% de las mujeres tiene probabilidades de desarrollar un cáncer de mamas. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Está claramente demostrado que la obesidad y el sobrepeso favorecen la aparición de cánceres de mamas. Es más del 30%. La lactancia prolongada y frecuente disminuye el riesgo. También tener hijos antes de los 20. ¿Pero qué ocurre en la práctica? Probablemente su abuela a los 25 años estaba llena de hijos. En cambio, las mujeres ahora postergan el embarazo. La lactancia es corta, el número de partos es escaso. Y esas son variables que también han demostrado impactar en la incidencia de cáncer de mamas. Ingrita ahora está a la espera de sacarse los ovarios para prevenir, porque en la mayoría de los casos va de la mano con el cáncer de mamas. María José solo pide un día de regalo al año en los trabajos para que las mujeres comencemos a preocuparnos de nuestra salud antes de que sea demasiado tarde. Un día, no mediodía, para que nosotras pudiéramos hacernos el chequeo sin dificultad. Iniciativa que apoya a la Corporación Meles. Creo que es una buena estrategia porque, por un lado, habilita como materialmente la posibilidad de destinar un día de trabajo para poder hacer este tipo de exámenes, pero también visibiliza la temática. Un día para solo pensar en nosotras y en la importancia de cuidar nuestra olvidada salud sexual y reproductiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!